¿Vos quieren tocar ahí? Bueno, vamos a ver, ahí fuimos con el gualo, había unos agujeros, tres pisos, así nos atendía un viejo con un ojo de vidrio, así, y había tipo tres pisos para abajo y tablas rotas, así, y íbamos a tocar, Motosierra, La Hermana Menor, Buenos Muchachos y la banda de Pablo Pasiuk, este, ¿cómo se llamaba? Está pobre Pablo Pasiuk, que nos está viendo, bueno, está, y digo, esto se va a ir a la mierda, entonces igual empezaron a sacar maderas así, a pegarlas contra el piso, porque, no sé, fueron 300 personas, se arqueaba todo el piso así, iban a morir gente, este, y nada, boludo, nos dieron la puerta así para manejarla a nosotros, y está, intentaba entrar punkis sin pagar y los compañeros se quemaron y salieron con unas barretas y unas cadenas a correr punkis para abajo, o sea, fue un tremendo general. Folclore. Sí, sí, sí. Cosas que no se deben de mezclar. Estamos chiquitines. Un poco más de un año y medio, por ahí, más o menos, cuando festejaron los 15 años de Motosierra, vino Luis de Europa, ustedes decían que, bueno, habían dejado, decidido a dejarse de joder con el grupo y empezar, digamos, a validar esas credenciales que Motosierra tenía hasta ese momento, que es una banda de culto, ¿no?, por más que no salga en los grandes medios, ni mueva miles de personas, mucha gente considera que Motosierra es una banda importante, no solo en Uruguay, sino en el resto del mundo, en Argentina y en Europa también. ¿Cumplieron con eso? Ahora grabaron un par de temas que están en la web, va a salir un disco en breve. ¿Sentís que cumplieron con esa promesa autoimpuesta de hace un año medio? ¿A vos te pensás que nosotros cumplimos alguna vez con algo? No lo sé, yo creo que sí, que han cumplido. No, el otro día estaba reescribiendo la Wikipedia de la banda y yo no podía creerle la historia que tenemos, es muy extraña, es como una novela, porque ha pasado tantas cosas y la historia nuestra como que ha tomado unos caminos medio extraños y en este último capítulo, en el capítulo anterior, estábamos todos separados por el mundo y en este capítulo, justo después que se fue, desde que vino Lucito y se volvió a ir, volvió Leo de Buenos Aires, que estaba viviendo ya hacía como cuatro años y eso nos dio la posibilidad de, después de muchísimo tiempo, yo te diría casi, no sé, nueve años, ocho años, de estar los cuatro juntos en un país, ¿entendés? Digo, los cuatro integrantes de la banda en un país y eso fue como que, bueno, pudimos empezar de nuevo a funcionar como una banda más o menos normal, nos hicimos una sala de ensayo que compartimos con Hotel Paradise, entonces, este, como que ahí empezamos a sentar las bases para poder hacer proyectos a futuro, juntamos unas canciones que teníamos, este, ya armadas, juntamos una plata que no teníamos, fuimos al estudio Lombu y las grabamos y esas son cinco canciones que grabamos después, son las primeras cinco canciones que grabamos después de nueve años, este, de esas cinco elegimos dos para sacar un simple que, bueno, todo cuesta tiempo y, no sé, nos mandamos a Estados Unidos a hacer, supuestamente debería salir ahora, ahora la idea nuestra es juntar un cacho más de canciones y terminar a grabar un disco. Plata no vamos a hacer, fama no vamos a obtener acá en este país, ya tenemos, ya nos vamos a los cuarenta años, treinta y pico, cuarenta años cada uno, este, hemos dado mucha vuelta como para tirar la toalla ahora, así que, lo hacemos para nosotros. Nos dimos cuenta que lo primero que necesitamos es, este, tener un buen clima entre nosotros y estar contentos y tocando entre nosotros y cagando en la risa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hace un momento decías que cuando el público respondía de una manera que era como de la familia y que iba más allá de la música. Sin embargo, la música de Motosierra es en esta parte del mundo única en su especie. Creo que escribí esa misma expresión hace más de 20 años cuando salió el primer disco. Motosierra es uno de los grupos más extremos, más ensordecedores y más salvajes que está en la vuelta. Y eso no se hace, digamos, con el simple deseo. O sea, no se pueden juntar cuatro pibes y digan, bueno, vamos a ser el grupo más extremo, más radical y más asesino de Río de la Plata. No, pero yo creo que en realidad no es tipo tanto de que... Porque sí, hay géneros que son más extremos. Si me ponés a hablar de bandas que tocan greencore o yo qué sé, cosas así, o esas baterías tipo Plus B, ta, 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 ta. Es más rápido que lo que hacemos nosotros. O de repente... Pero el problema nuestro es que no... Es como que no deja de ser una banda de rock and roll y de pibes más o menos normales. ¿Entendés? No andábamos por ahí con la cara pintada y las cruces de vuelta. O sea... Entonces es como, pa, es como que no tenés un género determinado. La gente no sabe muy bien dónde encasillarte. Pero sí es rápido y es bruto. Y es medio salvaje. ¿Entendés? Y es medio como en serio, medio como en juego. Entonces la gente no sabe muy bien qué es esto. ¿Entendés? Y sobre todo lo que apuntala mucho la reputación que tenemos nuestra es el show en vivo. Porque sí, en vivo es una banda que toca muy alto. Sobre todo porque tiene un baterista que le pega muy fuerte. Y hemos desarrollado un show visual bastante interesante. Que no pasa desapercibido. Cuando vamos a tocar nos encargamos de que la gente nos esté mirando y de no pasar desapercibido. Igual eso de pibes medianamente normales me lo puede decir a mí. Sí, pero hay mucha gente que sabe, conoce a Motosierra porque los ha visto en la televisión. Porque los vio en Omar Gutiérrez. O en otras oportunidades. Ustedes han estado en el Pilsen Rock. ¿Sabes la gente que hasta ahora ve? Eh, Marco, yo te vi en Omar Gutiérrez. Hay gente que los vio en el Pilsen Rock también. Que había miles de personas, decenas de miles de personas. Y por ahí se quedó con esa imagen que dice, bueno, estos tipos están completamente locos. Y ni borracho lo imitaría a otros de años, ¿viste? Por ejemplo. ¿Te gusta cargar con esa imagen? Bueno, uno alimentó ese tipo de imagen, ¿no? Lo que pasa es que eso tuvo su momento. Fue ponerle hasta antes de irme para Brasil. Teníamos esa imagen. Porque yo en realidad estaba viviendo un poco esa fantasía también, ¿eh? En un momento yo estaba medio metido en esa rosca. Porque era lo único que tenía y lo único que me agarraba a este mundo. Yo andaba medio jodido y lo único que me agarraba era hacer Marco Fotosierra, ¿viste? Y agarrarme de eso y tal. Pero como que... No sé, loco. Pasaron los años. Pasó una cantidad de cosas. Y estaba todo bien. Sigue viendo esa imagen, atrás de todo. Pero ya estamos grandes y la gente sabe que en realidad nos cagamos un poco en la risa de eso. Y que yo no puedo andar tirándome sin paracaídas porque me quiero otra pata más. Y, ¿entendés? Entonces es como que... ¡Tah! Es que medio fue clórico. Este... Y lo nuestro... Lo nuestro ya tuvo un punto. Tuvo como un auge. Y... No sé si no lo supimos aprovechar o quizá no lo pudimos aprovechar porque era demasiado para nosotros. O porque nos estaba... A mí personalmente me estaba comiendo la vida. Y fue el momento de quiebre en la banda que fue cuando sacamos el último disco que fue en el año 2006. En el 2007 ya estaba viviendo en Brasil. Y... El momento de aje fue ese año 2007 donde sacamos el disco. Andaste a cagar y son todos putos y esa cosa. Fuimos a Mar Gutiérrez y... Y después empezó una debacle. ¿Tah? Yo me quedé en Brasil. Se fue Luis y... Ese fue nuestro momento. Y ahora... Somos otra banda. Con otros integrantes. Que respetamos lo que... Hicimos antes y intentamos mantener eso. Pero somos otra banda. Porque... Porque la... La gente cambia. Quiero decir, este... Vos tenés que acompañar los cambios que vos tenés en tu vida. Y con tus compañeros de bandas. Y con el mundo alrededor tuyo. O sea... No podés encerrarte y vender... Eso sí es una mentira. Estar vendiendo la misma cosa que vendiste hace 10 años. Vos vas cambiando y tenés que reflejar eso en lo que estás haciendo. Yo creo. Por lo pronto... Ahora es el primer show de Potosierra en el año de Montevideo. Que es en... El 18 de junio vamos a tocar en el blues con... Vendémelo. Vendémelo bien. El 18 de junio. El 18 de junio. Bien. El sábado 18 de junio vamos a tocar en blues live. O live. Este... Con... Una banda que se junta. Eso me gusta. Que vamos a hacer una especie de reunión de viejos punkis. Este... Vamos a... Se va a juntar una banda... Allá se juntó una banda... Legendaria de hardcore de las piedras... De las piedras. De Santa Lucía. Se llamaba... Depresión adolescente. Y va a volver a tocar después de 10 años. Y... Vamos a tocar con ellos. Y con la banda de Gustavo Parodi. Que se llama Niñera. Niñera. Sí. Que tengo mucha curiosidad de ver... Este... De verlos en vivo y... Está. Los invitamos. Nos pareció que... Nos pareció que estaba buena la... Reunión así de... De vieja escuela de... De punk rock uruguayo. Así que bueno. Aviso ya acá a la cámara que... El sábado... No me esperen porque... Llegó tarde. Bueno, Marcos, la seguimos en cualquier momento. Dale, Luco. Arriba. Salud. Querido. Muchas gracias. Salute.